Omar Cheverría Mendoza Están disputando el martes 31 la ronda olímpica para las medallas en el campo de tiro con arco en el parque Yumen Oshima El arquero logró su boleto a Tokio 2020 en el marzo pasado luego de coronarse en el abierto del campo compuesto del campeonato panamericano 2021 Se llevó a cabo en Montenegro y Nuevo León en el ranking número 1 nacional de su categoría Se expresó sentirse orgulloso de poder llevar la bandera de México en eventos internacionales como son los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Por lo que hoy está en camino a ese país con la meta de dar los mejores resultados Soy Diego Gil para Cancún Channel Contra. Noticias Nos vemos en las redes sociales Hasta la próxima Hasta la próxima